¿Qué dice te ocurra cometer una locura? ¿Por qué esta relación va directo? ¿Qué dice te ocurra cometer una locura? ¿Por qué esta relación va directo a los guay? ¿Es lo que tú llamas? ¿Sombre, yo no soy? ¿No hiciste mucho drama? ¿Va a enterar? ¿Aregando la noticia? ¿Que empiezas a hacer una marisa? ¿Qué va a pido mal? ¿Por qué soy educador? ¿Me está haciendo mucho más? ¿Qué dice?